Hola, mi nombre es Marta Manrique del sur de Chile y voy a participar en este meeting con un poema de mi autoría que se llama Flor de Cardo. Quiero que me avientes como esparces las semillas de cardo en el viento. Quiero que me derrames como agua. Quiero anchuras, campos, huellas y cielos. Quiero rodar como piedra por los caminos. Anhelo dolorosamente mil horizontes. Anhelo las estrellas que no conozco y las tierras donde seré extranjera. Pero qué más extranjera de lo que soy en mi propio pueblo, en mi propia tierra. Qué más forastera de lo que soy entre vigentes. Soy una extranjera. Como si en vez de haber nacido pájaro hubiera encerrado mi alma en un cuerpo humano y este fuera mi calabozo y mi cadarzo. Quiero que me avientes como esparces el polvo, las lluvias y las semillas. Quiero derramarme por toda la tierra, por ver si alguna. Gracias por ver el video.